ok bueno pues hola que tal yo soy rafael dead y hoy haremos un coctel llamado fresas cup por cierto miren me compre este filtro antipop para los que vieron el directo de the walking dead el ipc 4 si no me equivoco me llevo justo en pleno directo pero bueno voy a explicar este coctel este coctel se hace en una espera se hace en una jarra así como esta y bueno la cosa es que voy a hacer de una copa no más no sé qué más no sé qué más decir pero bueno comencemos primero agregamos fresas en este caso ya las he troceado agregamos unas puntas y perdón que usa la mano ahora agregamos azúcar en un segundo lo abro muy bien y aquí en pantalla les estaré dejando las medidas para la jarra muy bien y para finalizar vino blanco este es mi seco así que ya que el vino tenía que estar helado pero no me tiempo pero bueno espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós no sé si se escucha alguna diferencia con este micro o sea con el filtro este y cuando estás en el filtro pero bueno adiós